buenas tardes a todos o buenas noches más bien bueno me llamo patricia marilanda como todos saben y qué rico que están aquí porque es una de las cosas que nos tenemos que dar ese regalo maravilloso de estar en la casa cuidándonos siendo mujeres auténticas porque es que muchas veces no sabemos cómo cuidarnos yo no sé si ustedes son de esas mujeres que se miran al espejo y pelean con el espejo me imagino que sí porque uno en la vida a mí me pasa y yo siempre he dicho cuando yo me miro al espejo uno empieza a verse el gordito que no tiene cierto muchachas el gordito que si le salió a uno la primera cana que si le salió la primera ruguita todo ese tipo de cosas y qué rico no poder estar natural en la casa y bueno bueno buena imagen buen sonido buena imagen que bueno eso me parece muy bien andrea agudelo que rico que estás por aquí que rico que estás por aquí acompañándonos y bueno vamos al grano vamos a aprender a maquillarnos a querernos porque estamos en casa todo el tiempo encerradas que les parece el confinamiento el confinamiento nos ha traído muchísimos aprendizajes o sea el aprendizaje por ejemplo de leer un buen libro de aprender este tipo de cosas que nos trae la tecnología de aprender a maquillarnos de aprender a querernos de querer aprender a consentirnos de cómo hacernos una mascarilla de cómo hacer ejercicio de cómo aprender por ejemplo marketing digital todo este tipo de cosas que a uno a veces no se le ocurre nosotros siempre vamos como por esa opción o nos aburrimos o nos ponemos a llorar entonces yo creo que es mejor nos aburrimos nos ponemos a llorar o nos ponemos a reír qué vamos a hacer con la vida en este encierro yo creo que hay una opción es mejor reír y mejor reír estar alegre consentirnos leer ese buen libro bueno vamos a hablar de maquillaje que eso a eso fue lo que vinimos espero que todas tengan sus cosmetiqueras en la casa bueno lo primero que yo recomiendo es que uno siempre debe de cuidar su piel o sea yo por ejemplo acá estoy sin una sola gota de maquillaje porque se trata de que aprendamos a maquillarnos en tres pasitos o algo muy sencillo que es estar en la casa leyendo un buen libro tomando un café con el esposo con los amigos bueno son como las siete de la noche entonces qué vamos a hacer ahorita después de las siete de la noche como que nos vamos a maquillar obvio nosotros no nos podemos dejar ver del esposo o del novio o de la hermana o de la mamá pues de caídas pues metidas en la cama no a esta hora es para uno ponerse lindo para poder ver una película más tarde tomarse un vino con ese esposo maravilloso que está ahí acompañándolo para las que tienen esposo o novios que también van a visitarlas así sea con tapabocas bueno vamos a empezar yo siempre lo que hago es utilizar este matificante este es un matificante ah no esto es un martin prep este es un martin prep este es básicamente para alisar la piel este se los quiero recomendar porque es de laura my cap bueno no sé cómo ven allí porque es que está muy digamos que tengo mucha luz y bueno estoy acá bueno lo ven lo ven muchachas bueno hay un saludo desde bus me que rico imagínense que yo viví muchísimo tiempo en bogotá en bogotá es una maravilla o sea debe estar haciendo un frío rico en cambio acá medellín llueve mucho y de pronto está con muchísimo calor bueno este martin es un un humectante súper rico es una loción que se aplica antes del maquillaje chicas yo siempre recomiendo aplicarlo en esta parte en esta partecita porque hace que la piel no se contamina el producto porque cuando tú lo haces con las manos en esta parte tú con las manos estás cogiendo todo coges dinero coge una cantidad de cosas que no es chévere y contaminas la piel luego que me aplicó este en el puntico de la de la frente aplicamos en el mentón y aplicamos en los pómulos y un poquito en la punta de la nariz vamos a empezar a hacernos unos pequeñitos masajes esto para que cuando nosotros lo hacemos con la yema de los dedos lo que hacemos es activar la sangre la oxigenación para que llegue a nuestra piel se hidrate más la piel y se va a ver mucho más lisa bueno lo hacemos en toda la piel yo hasta me aplicó en párpados y todo porque mis párpados son un poquito delicados entonces mientras más me cuida la piel pues muchísimo mejor bueno nos hacemos pequeñitos masajes bueno chicas como vamos bueno son 25 personas van 28 que pico se están viendo una cantidad de gente y eso me parece mujeres maravillosas mujeres auténticas que siempre nos debemos de mantener bellas bueno que hago luego yo siempre aplicó la sombra primero porque porque uno muchas veces cuando te estás a cuando tú aplicas primero la base de la aplicas en toda en toda la carita que es lo que hace uno luego que aplicas la sombra entonces riegas sombrita en esta parte entonces después hay que aplicar muchísimo polvo para retirar y queda quebradito esto para las que sufrimos en las que sufrimos de de arruguitas ya de líneas de expresión bueno vamos a aplicar primero una prebase una prebase en el párpado la prebase en el párpado para que para mantener digamos que hay muchas personas que se maquillan mucho y va cogiendo como un colorcito en el párpado entonces qué es lo que hacemos aplicar la base cita para matificar la piel ponerla un poquito más parejita lo hacemos con este dedito con la llenita de los dedos acá lo vamos a hacer muy rápido porque tenemos sino 40 40 minutos para hacerlo yo me puedo tomar dos horas maquillando pero en este en este caso nos vamos a maquillar para estar en la casa bellas bueno luego de que aplicamos esta base cita para que el color también quede muchísimo más más real el color no pierde el color que vamos a aplicar vamos a arrancar con una sombrita cafecita hoy voy a aplicar solo una sombra vamos a aplicar una sombra como pueden ver esta es una paleta vamos a aplicar este color este es como un terracota más o menos lo vamos a aplicar sobre el párpado el móvil cuál es el párpado móvil el párpado móvil es el que se mueve el que cierra uno y abre entonces qué vamos a hacer vamos a aplicarlo en todo el párpado móvil como lo pueden ver vamos a aplicarlo en la en donde empiezan las pestañas en todo el color y luego vamos difuminando como lo ven chicas están viendo bien están viendo como lo están viendo porque igual está de noche bueno buenos saludos desde bus me bueno no ha saludado a nadie más bueno vamos a empezar a aplicarlo como ustedes pueden ver se ve súper hidratado mira acá está por ejemplo mi párpado es encapotadito que sale hacerlo así se ve pero cuando hago así no es que hago yo lo que hago es estirar la sombra un poquito más arribita o sea ya cogiendo el párpado fijo o sea lo que queda lo vamos cogiendo hacia el párpado fijo cosa que cuando yo ya abra el ojito ya se me puede ver la sombra digamos que este color yo recomiendo mucho los tonos y es que ya nos estamos maquillando qué rico súper eso me alegra mucho cualquiera pueden escoger cualquier color que ustedes crean más conveniente no no muchas veces nos preocupamos de qué ropa tenemos a la hora de maquillarnos no el maquillaje aquí ya te como quieras que finalmente la ropa ya cuando lo pones que ahorita ya eso no es una regla de oro como el mismo color del arte de la sombra es el mismo color de la ropa no que haya y como un contraste chévere y así vas a quedar hermosa entonces puedes ponerte un rosa te puedes poner un verde te puedes poner un ocre te puedes poner amarillo rosa todos los colores que tú quieras porque porque ya no nos basamos tanto en el color de la ropa sino en que nos quede aunque también hay una asesoría muy linda cuál es el color que te queda si eres de verano si eres invierno si eres otoño bueno este tipo de colores o de colorimetría es muy chévere uno saberlo para saber cuáles son los colores que a uno le conviene pero los colores que tú no tienes pierdes son los colores neutros como el café como el nude el negro son los colores que no tienen en los ocres todo lo que son ocres son los que siempre quedan y que nunca vas a tener pierde bueno vamos haciéndolo en este otro ojito perfecto lo vamos llevando como pueden ver yo lo estoy haciendo acá con un espejo no sé si ustedes ven no quiero taparme me están viendo bien bueno acabamos chicas espero que se estén sintiendo bueno cuénteme por ejemplo ustedes que hacen en sus casas en las noches por ejemplo se ven una película se toman un vino con el esposo que están haciendo en este confinamiento me encantaría que me cuenten también ese tipo de cosas porque a veces como que uno dice bueno no sé qué hacer entonces yo les puedo dar un consejo por ejemplo qué hacerle por ejemplo una zona romántica ahorita para el esposo arreglarnos bien linda y no pelear con el espejo uno siempre con el espejo siempre debe de ver cosas positivas cosas positivas como por ejemplo estoy hermosa me quiero a mí misma pues una cantidad de cosas que uno se puede decir bueno acá vamos aquí vamos con el maquillaje perfecto vamos a pasar esta línea con el cafecito lo vamos con el mismo color lo vamos a llevar en esta parte de abajo listo lo vamos a llevar y lo llevamos hacia el extremo perfecto y como va quedando perfecto vamos haciéndolo con muchísimo cuidado perfecto una de las cosas que yo siempre recomiendo para el maquillaje es una buena alimentación uno a veces ve que por ejemplo cuando tú te maquillas cuando tú te maquillas la piel queda muy reseca y uno no se ve la piel bonita y cuando uno no se ve la piel bonita es porque a veces falta mucha mucha hidratación en la piel entonces tomar muchísima agua en el momento de que te vayas a maquillar listo antes de maquillarse tomar mucha agua para que la piel se vaya hidratando luego que hacemos este tipo de cuenquita vamos a coger un blanquito y lo vamos a llevar en este extremo lo vamos a poner entre el párpado justo en el párpado móvil vamos a llevar un poco de blanco brillante que está de nochecita y te lo vamos a llevar súper entre el párpado móvil y el párpado fijo este es un maquillaje muy sencillo es un maquillaje básico para estar linda en casa perfecto acá lo pueden ver entonces ustedes dicen pero no es que se ve extraño es porque todavía no tengo la piel lista para poder que se vea unificado el maquillaje porque vamos el paso a paso bueno vamos a empezar con las cejas como vamos a hacer las cejas ponemos un cafecito puede ser con una brochita de estas que es cóncavo y la vamos a llevar en la ceja vamos a medir lo vamos a medir acá en el alito de la nariz y nos miramos y ahí debe empezar sus cejas listo entonces acá empiezan mis cejas a mí mis cejas me gustan delgadas ahora por ejemplo se están usando mucho las cejas gruesas pero estos son para las niñas que tienen realmente cejas gruesas porque cuando uno las tiene muy delgadas son las que se tatúan las cejas se ven muy bonitas chicas pero tengan muchísimo cuidado tengan mucho cuidado a la hora de tatuar su piel porque los tatuajes quedan por el resto de la vida ustedes saben que el maquillaje y la moda viene más o menos cada 10 años renovándose o sea por ejemplo si yo uso este maquillaje hoy es un maquillaje básico que nunca va a pasar de moda nunca nunca este no tiene tendencias este siempre perdurará en el tiempo que es lo más básico una sombrita las las cejas pestañina una base cita un poco de rubor y labial y quedamos hermosa siempre el resto que los brillos en la piel que las rayas todo este tipo de cosas son maquillajes que vienen de tendencias o sea siempre estemos buscando qué es lo que viene de tendencia no nos permanezcamos en el tiempo con lo que no se está usando listo entonces acá este es un maquillaje básico como les decía para estar en la noche muy bien acabamos con las cejitas luego con un cepillito lo que vamos a hacer es peinarlas con este cepillito ya les voy a mostrar con este cepillito vamos a peinar nuestras cejas por ejemplo hay algo que venden que es un fijador de cejas yo recomiendo cosas que uno tenga en la casa o sea uno necesita cosas de tecnología para tener un buen maquillaje o tener una cosmetiquera grande no uno con la cosmetiquera que tenga cuatro cuatro sombras básicas como negro nude cafecito y ocre con esos colores ya te defiendes una pestañina un lápiz negro digamos que otra cosa el rubor una base un buen polvo traslúcido y dos labiales uno rojo y uno nude bueno acá nos vamos a peinar las cejitas entonces yo le digo fijador de cejas ustedes cogen el jabón de coco le aplican un poquitico a este cepillito y empieza a peinarlas con esto las cejas quedan totalmente peinadas y no se van a despeinar listo acá vamos perfecto ahora vamos a aplicar este no sé si lo pueden ver vamos a ver si lo pueden ver este es un delineador como nos vamos a aplicar el delineador vamos a aplicarlo cogemos el dedito chiquito y vamos a fijarlo en el pómulo vamos a hacerlo para que para que tenga fijación y si lo aplicas en el aire empiezas a temblar y por eso es que quedan las rayitas torcidas entonces qué vamos a hacer vamos a apoyar vamos a poner la rayita desde el lagrimal nos vamos fijo como lo pueden ver está totalmente delgadita y cuando vamos llegando a esta mitad del ojo lo que vamos a hacer es llevarla hacia arriba perfecto la vamos a llevar hacia arriba yo recomiendo siempre tener este tipo de delineador que es fijo sobre todo para los párpados que son como el mío que son muy digamos abutacaditos entonces cuando abrimos el ojo si aplicamos un lápiz normal al abrir el ojo lo que hacemos es manchar esta partecita entonces eso no se ve bonito si vamos a hacer la rayita más gruesa lo que hacemos es llevar este plumoncito lo subimos y lo hacemos más grueso a mí no me gusta tan gruesa pero a la que le guste lo puede hacer perfectamente a mí me gusta totalmente delgadita pegada a las pestañas para que para que me dé un poquito más de volumen en las pestañas y mi mirada se vea un poco más impactante bueno chicas espero que les guste este maquillaje totalmente básico para que se pongan hermosas en sus casas bueno vamos a ponernos ya yo ya tenía un poquito de pestañina entonces pues bueno ya la pestañina está perfecta vamos a peinarlas bueno igual acá no tengo la pestañina la pestañina bueno acá está la pestañina apliquemos otro poquito de pestañina yo uso esta pestañina porque es muy buena porque tiene unas vitaminas que hace que las pestañas crezcan un poquito más qué vamos a hacer vamos a poner un poco de pestañina cómo lo vamos a hacer muchachas cuál es la manera correcta de aplicar la pestañina les voy a mostrar cuando nosotros cogemos la pestañina nosotros siempre hacemos esto sí o no entonces qué hace qué pasa con esto la pestañina es este este pedacito entonces qué hacemos con este pedacito lo que hacemos es que se va a secar cuando hacemos esto porque entra aire porque ustedes saben que la pestañina va en base al petróleo entonces se seca con el aire entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a sacarla de la manera correcta la metemos en diagonal la metemos en diagonal hacemos este pequeño movimiento y la sacamos perfecto luego vamos a llevar la pestañina contra el párpado o sea ponemos acá por debajo que sentamos la piel ustedes pueden ver y la llevamos hacia arriba muchas veces pensamos que las pestañinas son malas y no son malas simplemente es que no sabemos aplicárnoslas entonces cuando metemos o introducimos el cepillo dentro de las pestañas para que las pestañitas entren en estas en estas curvitas de el cepillo entonces esto hace que alce en la pestañita y se vuelva mucho más larga la pestaña listo siempre lo hacemos hacemos como un movimiento zig zag y vamos llevando hacia arriba bueno otro secreto de maquillaje que les voy a decir es una mujer cuando sufre mucho de sudoración entonces empieza a sudar a sudar a sudar y dice pero no pero porque yo sudo tanto y siempre se me ve la piel brillante un matizador muy bueno es la soda o sea la soda la bretaña que llamamos nos tomamos una bretaña y eso hace que el ph de la piel se nivele y no generes tanta sudoración entonces es muy chévere usarlo como matificante o usar aguas mixelar o este tipo de aguas por ejemplo el agua de rosas hace que también el maquillaje se vaya matificando listo ahora vamos a aplicar la base o sea ya tenemos ya tenemos la pestañina tenemos las sombras tenemos las cejas bueno también nos podemos aplicar un lapicito negro por ejemplo si tú tienes tu ojo muy grande si tú tienes el ojo grande y lo quieres ver un poquito más pequeñito el lápiz se debe de aplicar por dentro pero solamente llevándolo hasta acá si tu ojo es muy pequeñito puedes usar el lápiz por dentro y lo llevas hacia afuera o sea lo vas llevando hacia afuera para que el ojo agrande y puedes poner un poquitico también aplicarlo un poquito por la parte de abajo en este caso como es un maquillaje muy suave voy a aplicar un poquitico mi ojo es chiquito pero lo que hago yo es aplicármelo para que mi ojo se vea más sexy o sea más sexy que mi mirada se vea un poco más penetrante porque usted sabe que uno siempre impacta con los ojos o sea la mirada es el reflejo del alma entonces qué mejor que uno tener una mirada así súper arrolladora bueno muchachas como lo van viendo como lo van viendo acá vamos poniendo lapicito negro lo vamos pasando hacia la parte de abajo lo vamos poniendo igual ponemos el dedito acá otro secreto de estos lápices digamos que ahorita en cuarentena ustedes saben que el COVID uno tiene que cuidarse muchísimo entonces qué es lo que hacemos este tipo de lápiz labiales no se le prestan a nadie el maquillaje es único intransferible no se le presta a nadie antes yo decía no uno le saca el lápiz o sea le sacas como punta al lápiz y lo puedes prestar hoy en día no se puede entonces muchachas compren por favor su maquillaje no lo presten a nadie menos en esta época tienen que cuidarse mucho a ver se recomienda repasar la pestañina la pestañina siempre se aplica entre dos y tres pasadas o sea uno espera un una pasadita pasas a la otra pestañita y luego pasas a la otra entre dos o tres pestañas pasadita de pestañina para que la pestaña se vea mucho mucho más larga listo bueno vamos a aplicar el la base lo vamos a aplicar esta es base líquida esta esta me encanta porque esta me la mandó una amiga es de Mary Kay es de Mary Kay es una 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 base muy buena yo lo que hice fue ponerla igual encima hay gente que lo usa con pomitos a mí casi no me gustan los pomitos porque porque primero que todo hay que lavarlos todos los días yo tengo mis manos desinfectadas entonces qué mejor que los colchoncitos de los deditos para usar todo yo lo aplico todo con los colchoncitos de los dedos primero que todo es un muy buen difuminador también lo hago con brochitas cuando estoy dando una clase hay esponjitas hay brochitas porque usted sabe que el mercado se inventa cuanta cosa puedes encontrar de maquillaje entonces qué es lo que hacemos vamos a hacerlo con los deditos vamos aplicando la base siempre todo lo aplicamos hacia arriba las cremas las bases y con muchísimo cuidado listo vamos emparejando la piel por ejemplo cuando tú riegas este maquillaje acá un poquito qué es lo que vas a hacer vas con el dedito va diseñando la sombrita de tus ojos y la vas llevando hacia todo el rostro lo vas llevando todo hacia arriba cómo hacemos para saber cuál es la base que debemos de utilizar una manera de usarla siempre en esta parte la llevas un poquitico hacia el cuello y si hay una diferencia entre el cuello y esta parte de acá del pómulo hay una diferencia muy abismal entonces no es tu base entonces qué es lo que hacemos lo más parecido yo siempre recomiendo buscar una base lo más parecido al tono de tu piel muchas mujeres usan la base muy blanca entonces qué es lo que pasa cuando se es muy blanca quedamos con una máscara y se ve muy blanca la piel y el resto del cuello totalmente negro eso no se usa niñas eso tiene que ser totalmente aplicado que tenga el mismo tono de la piel y que no parezca una máscara bueno acá pueden ver luego qué vamos a hacer vamos con el polvo traslúcido podemos usar un bolso un polvo compacto o también uso el polvo traslúcido en este caso yo voy a usar mi polvo traslúcido este por ejemplo también es un polvo muy bueno que recomiendo de arroz lo vamos a usar de qué marca por ejemplo yo uso todas las marcas porque a mí me llegan muchas marcas y me encanta usar todas las marcas para saber que es bueno y que es malo uso marcas nacionales como uso marcas extranjeras entonces esta es una marca muy buena de raquel me encantó porque es muy suave matiza muy bien la piel y como es la manera correcta yo lo pongo en el en el pomo buena cantidad y lo que hacemos es llevarla sobre la piel cuál es la manera correcta lo vamos colocando en golpecitos y circular golpecitos y circular este golpecito para que para que vaya pegando muy muy bien en la piel listo entonces golpecito entonces como ustedes pueden ver va matizando la piel y va quitando los brillos buen polvo para que quite el brillo y matice la piel totalmente me empareje la base y no me vea como con cemento aplicado bueno chicas hasta dónde vamos preguntas cómo vamos allí en casa se están maquillando nos están maquillando cualquier cosa que necesiten preguntar lo pueden hacer bueno vamos con el rubor el rubor también es muy chévere porque vamos a aplicarlo si yo por ejemplo mi rostro es totalmente redondito redondito alargadito entonces que hago yo como es un rostro redondito tendiendo a tener un poco de cuadradito acá lo que hago es aplicarme el rubor en esta parte sonrío y lo llevo hacia la punta de la oreja sonrío y lo llevo hacia la punta de la oreja para que para que me dé volumen en los pómulos porque muchas mujeres se ponen los 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 gorditos acá se ponen biopolímeros o se ponen ácido hialurónico o otros para levantar esta parte y se vea con más volumen a mí personalmente no me gusta el volumen en mi rostro a mí me encanta mi rostro como yo lo tengo porque mujeres uno tiene que cuidar mucho su rostro de inyecciones de 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 inyectarse cosas que no que no tiene que ser es tener dicen por ahí hay un un envejecer dignamente envejecer dignamente no es dejarse ver todas las arrugas y que se caiga todo como dice amparo grisales no es hacer ejercicio buena alimentación cuidarse la piel hacerse mascarillas una cantidad de cositas que hay de secretos para mantener la piel por ejemplo yo tengo arruguitas ya estoy de hacerlo por ejemplo ácido hialurónico pero estoy esperando un poquito más porque porque uno no tiene que inyectarse todo el tiempo porque si te inyectas todo el tiempo vas a terminar con la piel así estirada y vas a parecer una muñeca de porcelana y no te vas a ver natural y los hombres les gustan mujeres naturales así ustedes no lo creen las mujeres a veces creemos que por hacer mucho hacemos menos entonces mientras más natural sea su belleza muchísimo mejor a ver recomendaciones para ocultar las super ojeras bueno polvo traslúcido como poner el polvo traslúcido bueno voy a volver a esa partecita lo que hice yo al polvo traslúcido a la respuesta de la señora mayerly bueno acá lo que yo hago es el polvito lo aplico en la brocha muchísimo polvo y lo que hago es con la brocha golpecitos y luego le voy dando círculos ojalá sea con una brocha muy grande como esta porque así terminas muchísimo más rápido de aplicar el polvo traslúcido despolvito matizamos y vamos poniendo el polvo traslúcido el rubor lo que yo le decía como mi rostro es redondito lo que hago es de mi pómulo y lo subo a la punta de la oreja para las mujeres que son muy enchidas de rostro cuál es la manera correcta de aplicar el correcto el rubor lo vamos a aplicar de esta parte desde acá de abajo por debajo del huesito y lo vamos a subir a la 100 o sea a la 100 para estas mujeres que son más gorditas de rostro a la 100 las que tienen el rostro muy largo que vamos a hacer para que haya un corte vamos a poner el rubor y lo vamos a llevar a la mitad de la oreja para que para que haya un contraste entonces digamos que podemos hacer muchísimas cosas de efectos en maquillaje bueno qué vamos a hacer luego vamos a ponernos el labial listo por ejemplo yo voy a usar un labial rojo para la noche para verme sexy y atractiva para que nos veamos guapas bueno cuéntame a ver con quién están en casa excelente muchísimas gracias se entendió cualquier cosa que necesite por favor por acá estoy el labial digamos que el labial se pueden usar unos lápices para marcar el labial esto cuando lo hago yo cuando las mujeres no tienen el labio tan marcado entonces hay que diseñar el labio en el caso mío mi labio aunque es delgado está literalmente marcado no ha perdido el color todavía entonces no necesito diseñar mis labios porque me gustan tal y cual somos porque nosotras siempre es que hay una cosa mujeres cuando muchas mujeres se miran al espejo nunca estamos contentas con nada siempre queremos unas tener los labios gruesos y otras tener los labios delgados no amémonos como somos la belleza natural es hermosa o sea sabe que es digamos una cirugía que yo le acolito a las mujeres por ejemplo una mujer que ha tenido un hijo y que se le han caído los senos por ejemplo si se pone senos porque se le cayeron totalmente o sea aprobado porque ella se tiene que ver linda también en el espejo y no verse pues porque es que se me cayeron los senos y no voy a hacer nada no hay que ponerse los senitos si tiene con que que rico si de pronto está panzoncita y entonces quiero marcarme la cintura lo puede hacer pero una niña de 20 años de 22 años no tiene por qué hacerse esto porque es que es hacer ejercicio ejercicio yo siempre marco hagamos ejercicio para que veamos lo linda que nos vemos patricia que marca de maquillaje recomiendas para las mujeres de piel grasa mire la que tipo de maquillaje que no sea a base de aceite no usar por ejemplo estas bases que vienen a base de aceite siempre debe ser un polvo compacto no importa la marca lo importante es que no sean a base de aceite que sean un poquito más seco y tomar bretaña ese es el maquillaje que yo recomiendo para las pieles grasas o sea un polvo compacto no hace bueno para las super ojeras que también me estaban diciendo vienen correctores para las ojeras yo no lo usé en este momento porque no tengo ojeras pero por ejemplo si tú tienes la ojera acá si tú la tienes y viene hasta acá solo te aplicas el corrector en esta parte de la ojera si tu ojera es todo el ojo pues vas a aplicar en todo el ojo como se escoge un corrector de ojeras por decir algo si tu piel va hacia el amarillo o sea si eres un poco mestiza entonces lo que vamos a hacer es escoger una base o corrector que vaya hacia el amarillo si tu piel es un poco rosa pues escoger el corrector que vaya hacia el rosa por decir algo muchas se usan los correctores el amarillo el azul viene un azul viene un rojo pero esas ya son para ojeras demasiado profundas y no es necesario a veces con la misma base te puedes colocar un poquito de base un poquito más de volumen en la base y ese es tu corrector de ojeras muchachas yo porque no recomiendo tantas tantas cosas que opinas del yoga facial a quien a quien seguir el yoga facial a mí me parece todo lo que todo lo que a todo lo que tú le apuntes al cuidado de la piel es muy chévere yo por ejemplo hago un ejercicio muy chévere que es para esta parte o sea esta parte que se cae tan fácil porque porque uno siempre está en esta posición sobre todo los que usamos tecnología por ejemplo los maquilladores los que usamos un computador todo el tiempo no siempre siempre estamos así entonces que hace se nos hacen estas arruguitas que son 23 arruguitas pliegues que son naturales por la posición tú no tienes un trabajo que siempre está así entonces un ejercicio que yo recomiendo es sacar la lengua así mira así así al otro lado y de frente lo haces 10 veces para este lado 10 veces para el otro y 10 veces hacia el frente hay otra que es para el cuello que me que me parece súper chévere que es hacer este movimiento hacia este lado a la derecha a la izquierda pero si llevar mucho el rostro hacia el lado porque te puedes dañar el cuello entonces es como hacer 10 5 veces para acá 5 veces para acá o otra que es hacer esta sin tampoco estirar mucho el cuello para que para que el cuello se mantenga tonificado y no sufra mucho porque las mujeres siempre sufrimos donde primero se nota que tiene sedar es en el cuello pero muchas mujeres a los 20 22 23 años y hombres también por la posición se te hacen tres arruguitas acá que es muy normal no es que estés envejecido nada es de posición y yoga por ejemplo en youtube hay muchas mujeres me encanta la terapia de yoga para la piel la que hacen las coreanas las coreanas son expertas en el cuidado de la piel entonces me parece muy chévere poder seguir a estas mujeres que hacen todos estos ejercicios faciales para la piel bueno vamos para el labial bueno acá lo que hago yo me voy a poner un rojo para verme bonita bueno muchos muchos dicen esta no es la manera correcta de aplicarse el labial entonces por ejemplo yo siempre lo hago así siempre de ser con una brochita pero digamos que si uno está de afán y está en casa pues hay que a veces que romper protocolos a mí me encanta el labial rojo porque yo no me maquillo mucho entonces lo que hago es el lucir mis labios delgados que me encantan y lo vamos a poner acá en el monte acá de cupido a ver no voy a hablar exacto te dicen esto no está correcto pero todas las mujeres lo hacemos para terminar mucho más rápido bueno acá dice que sugieres para super hidratar la zona de bozo y las patas de gallina he ido mucho y me o sea me he reído mucho bueno eso quiere decir que eres una mujer muy alegre o sea una mujer muy alegre y cuando tú eres alegre pues se te hacen arruguitas que es bueno hidratarla por ejemplo yo recomiendo la mascarilla de cúrcuma con yogur y miel de abejas porque la cúrcuma es un antioxidante tanto para la salud como para la piel por ejemplo la miel de abejas la recomiendo muchísimo la clara de huevo con penca sábila o sea la clara del huevo y la penca sábila además es cicatrizante esa me parece muy buena todo lo que haya en la cocina todo 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 y tomar mucho jugo de pepino con hombro porque el pepino con hombro es un hidratante por naturaleza la piel se te pone hermosa yo siempre trato de comerme un pepino diario además no solo lo tomo en jugo sino que también me hago las mascarillas de pepino con hombro me explico el pepino con hombro en esta parte para cuidar esta parte y evitar que empiecen a salir esas molestas esas molestas pequitas que van saliendo por la vejez o por los jabones o por todo lo que utilizas por ejemplo yo hubo un tiempo que trabajaba mucho con cal o sea con yeso haciendo esculturas entonces eso hacía que mis manos se maltrataran mucho entonces yo todo el tiempo pepino con hombro pepino con hombro y mucha hidratante una hidratante que recomiendo es la de setafil que es muy chévere es dermatológicamente recomendada para la piel cómo hacer el drenaje en la cara el drenaje en la cara o sea el drenaje en la cara vaya tata camacho que chévere la pregunta drenar la cara por ejemplo también es tomar el té de manzanilla para que se desinflame un poquito la cara el drenaje lo que yo hago es por ejemplo tú haces esta partecita lo vas haciendo y lo vas llevando totalmente hay puntos que son por ejemplo este punto este punto este punto tú lo vas apretando tú vas apretando vas haciendo esta esta es puro drenaje puro drenaje y luego lo que hago es este masaje para oxigenar la sangre y la piel se vea mucho más linda el pepino tamaño cuánto tiempo ortiz ok bueno cuánto tiempo el pepino yo me tomo un pepino licuadito en agua y me lo tomo así en cualquier hora del día cuánto tiempo se deja puede dejarlo toda la noche o sea yo lo que hago es en la noche cuando me limpio la piel corto un pepino me lo aplico así el ladito de la nevera me lo aplico y me lo dejo toda la noche tanto en el cuello como en el escote y en esta parte o sea ojalá te puedas aplicar pepino en todo el cuerpo porque ustedes no saben lo que hidrata hagan la prueba todos los días un pepino en ensalada lo pueden lo pueden comer con pimienta con un poquitico de sal y limón y sabe delicioso entonces esto es todo lo que lo que podemos usar para la piel hay infinidad de cosas para la piel el por ejemplo la bretaña para las mujeres hacer un recorderis la bretaña para las mujeres que les suda mucho la piel y bueno bueno ahora después de el maquillaje lo que vamos a hacer es aplicar un sellador de maquillaje lo pueden hacer con agua de rosas este es un sellador de maquillaje buenísimo de laura my cap lo que hacemos es llevarlo al rostro cuál es tu ritual en la noche y qué productos usas para cuidar la piel que chévere yo uso todo lo de cetapil que cuál es mi procedimiento o la rutina en la noche lo primero que hago es limpiarme la piel o sea me limpio la piel tomo agua todas las noches antes de ir a dormir porque además cuando tú tomas agua antes de dormir también eliminas toxinas eso sí me toca levantarme dos tres veces al baño pero pues no importa con qué recomiendas desmaquillarte yo me maquillo lo que te digo yo me maquillo de muchas maneras a mí me mandan muchos productos que me gusta recomendar por ejemplo a mí me encanta todo lo que es el cetapil que trae el aumentante tiene todo todos los productos de cetapil son maravillosos también uso estas estas toallitas que son que son maravillosas de rosas es súper chévere entonces es me aplico me limpio el maquillaje luego lo que hago después de la limpieza del arte del rostro lo que hago es hacerme una mascarilla de pepino o sea me pongo el pepino entonces esto casi siempre lo hago todas las noches es como mi rutina tomar agua es mi rutina de belleza en las noches bueno cómo les parece que quedó el maquillaje bueno ahorita les voy a hablar un poquito a ver cómo recomiendas desmaquillarte exactamente con toallitas a veces lo hago con crema a veces lo hago con jabones porque siempre lo voy a hacer el Elixir Pines Mag que tal me parece muy chévere o sea me parece muy buenos productos o sea desde que los productos sean de un laboratorio serio eso es muy bueno es muy recomendado es muy recomendado entonces pues bueno ahora vamos a hablar de lo que es la imagen o sea ya estás maquillada ya estás hermosa y les voy a dar unos tipsitos de cuál es eso infaltable que no debe de faltar en tu armario si ustedes tienen un cuadernito y tienen un esfero a la mano lo van a notar con qué productos naturales aquellos que no cuentan con otros productos por ejemplo el aceite de oliva o sea el aceite de oliva me parece un muy buen desmaquillador además también una muy buena humectante que también me parece el por ejemplo el aceite de coco me parece genial por ejemplo hay otro que me parece genial el agua de rosas por ejemplo tú misma puedes hacer el agua de rosas también puedes hacer que otra cosa y mascarillas todos los que tengas en la cocina todo el tomate la cebolla el yogur la leche la avena la miel de abejas los huevos la carne aunque no crea la carne es una proteína bastante potente es un poco asqueroso la carne cruda pero la carne cruda en la piel hace que tu rostro se hidrate y se mantenga muy 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 pero muy hidratado así que si ustedes se quieren anotar lo pueden hacer con todo lo que tenga en la cocina tanto para desmaquillarse para hacerse mascarillas para todos los cuidados de la piel todo lo que esté en la cocina con lo que cocines eso es todo para la piel bueno ahora si me imagino que ya tienen un cuadernito con un esfero y vamos a dar los infaltables en el closet bueno bueno ahora que vamos a hacer ah bueno por acá tengo un amigo alejandro está viendo el video alejandro vamos a vamos con los infaltables esto era para mujeres también y para hombres y no hablé nada para los hombres pero bueno ahora que alejandro está una de las cosas que yo le digo a los hombres siempre cuiden de su imagen ellos también pelean con el espejo así no lo crean por ejemplo mantener la barba impecable aplicarse renovadores bálsamos para mantener la barba por favor esos pelitos esos pelitos que los hombres se dejan crecer en las orejas y en la nariz se ve muy desagradable así que cuidemos de nuestra imagen un buen corte un buen champú una buena hidratante y bueno y los hombres también cuidan de su piel todo lo que yo les estaba diciendo del maquillaje para las mujeres también existe para los hombres por ejemplo si van a ir a una reunión un poquitico de polvo traslúcido para matar esos brillitos o venden unos papelitos de arroz también en el mercado para matificar la piel y que no se vea tan brillante bueno ahora sí lo infaltable por ejemplo ustedes en su armario deben de revisar su armario porque nosotros tanto hombres como mujeres siempre compramos lo que no está en uso o sea lo que mejor dicho compramos por comprar y no revisamos el closet que es lo que nos falta por ejemplo una camisa blanca o sea dos camisas blancas una elegante de cuello y otra en algodón por ejemplo si tú eres de cuello gruesito compra la camisa de cuello B si eres gruesito y si es cortico si eres de cuello largo y lo tienes bien también puede ser una camisa de cuello redondo lo tanto en blanco como en negro o sea camisa blanca camisa negra camiseta blanca camisa en camiseta negra comprar unos dos o tres jeans que siempre estén en perfecto estado mirar como tienen la correa que la villa esté perfecta que no esté rota que los zapatos no tengan esos dobleces en las puntas porque ya son zapatos que se deben de cambiar tener un blazer por ejemplo tener un blazer blanco o uno negro y uno nude tener una chaqueta de jean una chaqueta de cuero que más las mujeres siempre tener medias veladas en el closet porque siempre nos vamos y cuando vamos a un matrimonio no tenemos no tenemos las medias famosas y toca salir corriendo para comprar unas medias y por lo general se rompen entonces siempre debe de tener dos para los hombres unos zapatos osfor siempre debe tener siempre ser imprescindible para un para ir muy siempre estar muy elegante un pantalón negro también es muy importante tanto para los hombres como para las mujeres un vestido negro uno blanco y uno nude bueno tener zapatos deportivos ropa deportiva en perfecto estado y la ropa interior hombres y mujeres cuidamos de la ropa interior siempre debemos de tener blanco negro y nude que son la ropa clásica que son los infaltables que no deben de faltar en su armario una buena loción un buen reloj tanto de correa como de manilla plateada o dorada de acuerdo también a su estación uno siempre debe de asesorarse de un buen asesor de imagen o sea que muchos hombres que son de manos chiquitas o mujeres grandes se ponen unos relojes muy grandes y a veces es como para dónde va reloj con esa mano entonces todo tiene que ser a una proporción de cómo vas a usar cada cosa y la actitud o sea la actitud es muy importante a la hora de lucir una prenda a la hora de maquillarse a la hora de peinarse cuál es el color que se debe de usar ay qué chévere quedó súper eso dice mi esposo mi hijo dice que el mejor un rosa ni un bravo si es súper chévere bueno creo que estamos terminando este directo espero que les haya gustado y cualquier pregunta que tengan antes de finalizar el vídeo me lo pueden hacer las preguntas que tengan muchísimas gracias por haberse unido a este facebook line este es un maquillaje muy básico seguramente les estaré enseñando otro tipo de maquillaje con correctivos para adelgazar la nariz para adelgazar este tipo de rostro que para el cuello hay una cantidad de maneras de maquillar maquillaje de fantasía caracterización mucha cosa por hacer tanto en asesoría y consultoría de imagen como en maquillaje muchísimas gracias por haberse unido a este facebook line bueno creo que es hora de dejarlos un beso muy grande muchísimas bendiciones para ustedes y muchísimas gracias para todos los que se unieron y no chao